¡Vamos a mi hija, el con su aivía en su ambición! ¡Vamos a mi hija, el con su aivía en su amistad! ¡Llega la beja malerá! ¡Llega la beja de llamar un mañá! ¡Llega la beja de llamar un mañá! ¡¿Cómo estás tu compañía? Tante las competiciones de cualquier tipo, ¿eh? La última canción que les guste es... Transformámonos que no se puede transformar. Flamenco, Fandonguilla... Pulería, Salae. Ingenieros, chicos. ¡Orgumal conmigo también! ¡Ay, lindos! ¡Algumal conmigo también! ¡Llorar conmigo ganar! Es que también si culteamos las canciones...